Queridos usuarios, revisen sus buzones, ya que en breve recibirán una invitación para asistir a Hogwarts. Por favor, observen la lista de materiales necesarios que las clases comenzarán en breve. Ah, y por cierto, los alumnos también podrán traer un gato, una lechuza, una rata o un sapo. Se les recuerda a los padres que a los alumnos de primer año no se les permite tener escobas propias. Dobby te guiará al andén 9-3-4, así que prepárate para los próximos tutoriales que te llevarán al mundo mágico de Hogwarts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!